El gobierno salvadoreño se contradicó sobre quién asumió el costo de las 252 viviendas entregadas el pasado sábado a familias afectadas por las lluvias. En una entrevista televisiva, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, aseguró que las familias adquirieron las casas, ubicadas en una residencial privada de San Juan Opico. En ningún momento teníamos que hacer ninguna licitación. Aquí es que el gobierno no está comprando las casas. Quien está comprando las casas son los beneficiarios, los afectados. Ellos compran su casa. Entonces, nosotros le damos el beneficio a ellos, a la familia. Entonces, ellos deciden. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, la corrigió. En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió «Ningún beneficiario pagó ni pagará nada por su nueva vivienda». Además, responsabilizó a los medios de tergiversar a la ministra Sol, a pesar de que sus declaraciones fueron explícitas. Antes del tuit del presidente, en un evento del ministerio, la funcionaria afirmó que cada vivienda costó 25 mil dólares, pero no aclaró si el gobierno o los beneficiarios las pagaron. El costo de las casas es de 24 mil 800 y también se les va a ayudar con los gastos de mantenimiento por un año, más los gastos de conexión de energía y agua. La ministra también insistió en que no construyeron las viviendas porque la Asamblea Legislativa no ha ratificado una cooperación de 2.2 millones de dólares otorgadas por el Gran Ducado de Luxemburgo, de los que 1.5 millones servirían para ese fin. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.